Hola que tal y bienvenidos a AlexCGDesign Hola tu amigo Jordan Alexander Y la de hoy te voy a enseñar como validar Un formulario de registro Con Javascript puro, así es Javascript puro, así que antes de empezar Suscríbete, dale like porque Comenzamos Bueno hola que tal Te voy a enseñar en esta vez como validar Un formulario de registro Como puedes ver si yo le doy el nombre No lo quita porque debe ser mayor a 6 caracteres O igual, si yo le doy otro ya quita La parte del nombre, si yo pongo En este caso un email, arroba email J.com, ya me quita la parte Del email, y si yo pongo una password O una contraseña Yo pongo por ejemplo La contraseña Jajajaja, no me la vale Ahora si, porque no me la valía Porque debía ser mayor a 6 caracteres Y yo me parece que puse 5, ahora Voy a ir a la parte del Del HTML Y si bien recuerdas Y te voy a explicar algo En este tutorial solamente vamos a validar con Javascript No vamos a crear el formulario desde cero Si quieres crear el formulario desde cero Te recomiendo aquí en la tarjeta Desde el video a parte de arriba En el capítulo pasado Hicimos el tutorial desde cero Y si bien sabes, para tener un efecto Bastante genial Tuvimos la parte de Required Y que pasa, que con Required ya tenemos este efecto Solamente te lo pido que lo quites Mientras haces la validación Después te lo puedes volver a poner Y por qué Porque no solamente Mira si yo pongo suscribirte Required lo que me va a hacer es pedir Completar el campo En donde pongo Required Y si es así ¿Por qué yo hago la validación? Bueno por más seguridad Porque si yo puedo poner aquí Puedo quitar Required Mira puedes ver Y solamente me va a pedir el siguiente Espacio que tiene Required Pero yo se lo puedo quitar Como puedes ver Por medio de El inspector de elementos Y ya no me va a pedir nada ¿Y qué pasa? Si pasa Eso va a dar redundancia Pues tenemos la validación Con HTML Lo puedes intentar hacer incluso en En varios portales Para ver si tienen Required Y puedes quitárselos Pero ellos tienen validaciones externas Porque es lo que tienen que hacer Ok, así que voy a quitar En este caso Required Y voy a borrar Todo lo que tengo aquí Lo que voy a pasar a hacer Es primero que Bueno, antes que nada Te voy a decir nuestros cambios También en la parte de abajo De Submit Agregué una clase Que se llama Warnings Y es un párrafo Que tiene la clase Warnings El ID Warnings Porque vamos a ocupar Esos IDs El ID Form Que debe tener el Form El ID Name Que debe tener el Input Donde vamos a poner el Nombre El ID Email Que debe tener el Input Donde vamos a poner el Inmail El ID Password Donde vamos a tener el Input Donde vamos a poner la Password Va a dar redundancia Y en Estilos Vamos a crear una clase Warnings Con el Width de 200px El TextAlign Center El Margin Auto El Color Y el Padding Top Ok, una vez haciendo todo esto Voy a proceder a generar El código de JavaScript Voy a crear una constante Que se llama el Nombre Y va a ser igual al Document Punto GetElementById Con el Atributo Name Y me va a tomar ahora el Nombre Mira, si yo voy aquí a JavaScript Digo a Chrome Y pongo inspeccionar Y en la consola Doy por ejemplo A lo que se llama el Nombre Lo que me va a arrojar es el Input Y si ahora agrego Nombre Punto Value No me va a arrojar absolutamente nada Pero si yo aquí pongo Juan Y vuelvo a poner otra vez Nombre.Value Lo que me va a arrojar es el valor Juan Como puedes ver Y así podemos obtener todos los valores De nuestros elementos Mira, si yo pongo ahora el valor de E-Mail Y ahora obtengo E-Mail Y aquí obtengo Password Perdón Y aquí Nombro una variable que se llama Pass El ID Nombra Password Y yo empiezo a llenar todos los caracteres Y ahora pongo Nombre.Value Como puedes ver E-Mail.Value Me da el nombre del E-Mail Y Pass.Value Me da su valor Actualmente este Se hace así porque no está validado Ya cuando no Ya no se pone así Cuando está de esta manera Cuando tiene un arroba Y después texto Después del arroba ¿Y por qué? Pues porque en este caso Es un Input de tipo E-Mail Y debe tener un arroba Y después un texto Para realmente ser un E-Mail Válido Ok Ahora lo que voy a hacer Es también tomar otras variables Como en este caso el Form Que va a tener un Document Punto GetElementById Del Form Y después una constante Para párrafo Que va a tener en este caso Un Document Punto GetElementById Que sea Warnings Ok Ahora Vamos a decirle Que cuando Al Form Vamos a Escuchar un evento De esa parte Y es cuando Se envíe Cuando se da la acción Submit Quiero que ejecutes algo Y va a ser una función Flecha En la que yo voy a Mira Voy a pasar aquí A Chrome Y voy a poner En este caso Aquí Valor Y voy a poner Nombre Punto Value Punto Length Y como puedes ver El Length En este caso Es de 4 Y si yo escribo más Ahora el Perdón Ahora el Length Es de 9 Y si yo en este caso Solamente pongo 1 Ahora el Length Es de 1 Y si yo pongo más Otro carácter Ahora el Length Es de 2 Y que es lo que significa esto Básicamente El nombre Punto Value Punto Length Nos va a decir Cuántas letras hay Solamente Déjalo así Cuántas letras hay Es realmente El tamaño del String Pero es en este caso Cuántas letras hay Junto con espacios Junto con símbolos Y todo eso Entonces lo que voy a hacer Es que Si nombre Punto Value Punto Length Que si 6 Es mayor A eso Me arrojo Me arrojo una alerta Que diga Nombre Muy corto Y lo que va a pasar ahora Es que si yo suscribirte Bueno Aquí lo primero que voy a hacer Es prevenir Es prevenir todo lo que viene Por default Y prevent default Para que no se envíe Por default Sino que se quede estático Puedes ver Y después me dice Que el Length Es una propiedad nula Posiblemente No la Ah Perfecto Value No Not value Value aquí Y ya Me dice Nombre muy corto Porque no hemos escrito nada Pero si yo pongo 3 caracteres 4, 5 Nombre muy corto Si agrego 6 Ya no aparece nada Porque ya es válido Perfecto Pero no voy a agregar un alert En este caso voy a crear una variable Que se llame LetWarnings Que va a ser igual a texto Y voy a concatenar Warnings Más igual Y voy a usar En este caso Lo que son template de strings Y Espero Aquí está Y voy a agregar El nombre Es muy No El nombre no es válido Y en este caso Un br Y para La parte del email Es un poco más compleja Y la verdad es que No voy a meter tanto En este capítulo Si quieres un capítulo Que hable de eso Adelante Pero no voy a meterme En este capítulo Porque intenté grabar una vez Y me extendí más de media hora Y la verdad es que no No Y en este caso Vamos a usar Lo que es Expresiones regulares Con javascript Que no es otra cosa Que patrones En las que nosotros Podemos encontrar Ciertas Características En un string Por ejemplo Podemos encontrar Si hay símbolos Si hay números Todo esto Y aquí te voy a dejar Una guía En este caso De todo lo que tienes que saber Acerca de Las expresiones regulares Y el código De como validar el email Lo voy a tomar De esta página Que es Email validación Es una página En inglés Lo único que voy a hacer Es copiar esta parte Que está en el if Como puedes ver Esta parte Eso si lo vamos a tomar De aquí Y en la parte de abajo Te explica Cada parte Mira Aquí está la expresión regular Toda la que hacemos Y aquí tecla El inicio Y aquí el final Y te explica Cada cada parte Como se compone Como puedes ver Para que sirve esto Para que sirve esto Todas las coincidencias Todo esto Te lo explica Si tú no lo entiendes Si quieres un episodio Donde yo hable De expresiones regulares Adelante Coméntalo En este caso No lo voy a tomar Porque se va a hacer Mucho más largo El tutorial Lo único que voy a hacer Es Let Regex Email Y voy a pegar Toda la expresión regular Y esto va a hacer Que se valide Absolutamente Todo mi email Y lo vas a ver ahora Voy a poner un if Y te voy a explicar algo En JavaScript ¿Qué pasa si yo pongo La propiedad true? Pues true es igual a true Pero si true Lo pongo En este caso Un signo de admiración Es falso Y si a false Le pongo un signo de admiración Es verdadero ¿Y para qué te explico esto? Bueno voy a poner aquí En el if En este caso Sabemos que el if Como una condición Si es verdadero Entra Pero si es falso No entra Y una vez Esta parte Lo que va a hacer Es validar el email Y lo podemos validar Por lo que es .text En este caso Regex Email .test Vamos a validar En este caso El email .value ¿Me entiendes? Entonces Si no es un email .value Me va a arrojar Verdadero Digo falso Mira aquí Lo tengo Aquí esta parte Voy a poner En un console.log Y mira Si yo no pongo nada Me dice que es falso Y si yo sigo poniendo cosas Me dice que es falso Aunque si pongo ahora un arroba Y esto Me dice que sigue siendo falso ¿Por qué? Porque no hay después un punto Y después de ese punto ¿Qué más necesita un email? Un .com Y ahora si me dice que es correcto Porque valida que Haya primero texto Que después hay un arroba Y que después haya texto Y después un .com Y de hecho si te das cuenta En la parte aquí Del Regex Me dice que puede ser el tamaño de 2 O de 3 ¿Por qué? Porque bien Incluso podemos poner de 4 Porque podemos utilizar En este caso Dominios Que sea de valor De .info De .edu De .mx Que sean de 2 valores O de 4 Este rango Lo que va a permitir Es que hay un valor Mayor a esto Por ejemplo Hola Arroba esto .c Me dice que es falso Pero si agrego otra Ya me dice que es verdadero Porque es lo que veo al final Si agrego otra Toda me dice que es verdadero Si agrego otra Todavía Pero si agrego 5 Ya me dice que es falso Porque básicamente Después del punto No hay Creo que Creo yo Dominios Que sean mayores A .info Creo Creo yo Pero esto lo puedes corregir Dependiendo de todo Lo que tú veas Te digo que igual Debes de estudiar Por ti mismo Lo que es Presiones regulares Si quieres un episodio De esto Adelante Pero no lo tomaré aquí Porque realmente Es muy largo Entonces ya puedes ver Que si aquí Es falso O sea si no cumple Con el email No va a entrar Entonces yo lo que voy a poner Un signo de miración Para que si es falso Esto Entre Y en lo mismo de arriba Vamos a poner en este caso Un warning Lo concatenamos El email No es válido Y en esta parte Ya tendríamos La validación Del email Muy muy sencilla Porque no toco Lo que en este caso Sería La parte de expresiones Regulares Sería bastante Complejo Tocarla Voy a crear En este caso Otra variable Que se llame Entrar Y la voy a poner Que sea falsa Y en este caso Quiero que si aquí Si entra Alguno de los if La variable entrar Quiero que entrar Entrar Sea igual A true Perdón A true no Pero no quiero que true Sea un texto Quiero que sea Un valor booleano Ahora voy a Hacer lo mismo Pero para la password La password Va a ser más fácil Voy a poner Pass Punto Value Punto Length Quiero que si la Password es menor a 8 Que no cumpla con la Parte Entonces vamos a copiar Esta parte igual Y quiero que diga La contraseña No es válida Perfecto Y usamos Template de strings También para poder Usar en este caso La parte de etiquetas HTML Ahora quiero Que si entrar Como sabes Ya lo vimos Es igual a verdadero Haga algo Que al párrafo Punto Inner HTML Le agregue Warnings No La variable Warnings Que se estuvo Concatenando Y ahora Que pasa Si yo lo debo Suscribirte Aparece ya Como puedes ver Bastante rápido Lo hicimos Que dice El nombre no es válido El email no es válido Y la contraseña No es válida Si yo agrego El nombre Menor a 6 caracteres En este caso Tiene 6 Me quita la parte Del nombre Si yo agrego El email Hola Arroba Hola No es válido Todavía Punto Ni siquiera es válido Así Punto C Me pide al menos Una letra más Para validarlo Y la contraseña Debe ser mayor A 8 caracteres En este caso Puedo poner Ja 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 Y es 8 Y todavía no Creo que falta 1 No la contraseña No me la valida Porque La contraseña No es válida Me parece que aquí Tengo un error Lo que debo poner Aquí arriba Es Párrafo Punto InnerHTML Aquí Para que se reinicie Antes de Cuando le vamos a dar clic Quiero que se reinicie Los valores Y mira Ahora aquí tenemos Esta parte Hola Arroba Ale Punto Com Y aquí falta La contraseña Perfecto Eres el error Como puedes ver Ya está validado El email Incluso tú si quieres Si Esto es Aquí Podemos ponerle La leyenda De enviado Cuando todo esté validado La parte De enviado Como puedes ver Enviado Y bueno Esto fue todo Por este capítulo Te recuerdo Que te dejo aquí Una parte igual De expresiones regulares Para que las estudies Sé que lo omití Pero si no Realmente el capítulo Se hubiera hecho muy extenso Y siento que todavía Se me hubiera un poco Más confuso De hecho Tengo aquí una parte Igual donde te lo planteo Básicamente Que son las expresiones regulares Lo hice Lo vas a poder Descargar Aquí te comento Un poco Que las expresiones regulares Siempre se inicializan Con slashes Al principio Y son formas Algunas de encontrar patrones Y incluso aquí Hice una función Donde las imprimo Se pueden usar En este caso Test Match Search Y varios métodos Para las expresiones regulares No las explico Porque realmente Sería más confuso El tutorial Y más largo Pero si quieres un capítulo De expresiones regulares Suscríbete Dale like Y comenta que lo quieres Mi nombre es Mi nombre es Joran Alexander De Alex G Design Esto ha sido todo Te dejo aquí en la tarjeta del video La parte de De cómo hacer el email Y nos vemos la próxima semana Hasta luego